Saludos, mi nombre es Chef Quintana. Estamos aquí en tu segmento de cocina en el programa de Todo para Todos, que se da por Tele11. Vamos a hacer una receta hoy de pico de gallo, el cual puedes utilizar para diferentes opciones. Por ejemplo, aquí en el Tiburón Barangril, en el Náutico de Boquerón, utilizamos el pico de gallo para las ensaladas de mariscos y para decorar ciertos platos. También en sus casas lo pueden utilizar para hacer un dip con unos tostitos para una fiesta que tengan en su hogar. Vamos a comenzar enseñando los materiales que vamos a utilizar y a las cantidades. Tenemos un pimiento de color, tenemos un tomate, una cebolla lila, 5 onzas de cilantro, una cucharadita de pimienta negra, una cucharada de sal, 3 onzas de vinagre blanco, 3 onzas de aceite de oliva y 3 onzas de jugo de limón exprimido. Aquí en el Tiburón Barangril, hacemos ensalada de mariscos, hacemos conos de carruchos frescos, también trabajamos ceviche de dorado o de mero y también utilizamos esta misma receta para el ceviche. Es muy importante el corte de ice de los vegetales para que creemos la consistencia. Ya picamos la cebolla lila, vamos a picar el tomatito. Esto es algo bien fácil para que lo puedan hacer en sus hogares y lo importante es que le da un toque a cualquier plato que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, pueden hacer unas quesadillas, pueden hacer unos burritos y el pico de gallo es bien fácil de hacer para un resuelve en sus hogares. Y es algo diferente, todos los días arroz habichuelas también podemos crear diferentes platillos, también podemos hacer las pechugas y se le añade pico de gallo. Hay un sinfín de ideas que puedes hacer con pico de gallo. También, esto es un detalle bien importante, que el pico de gallo te dura, tiene cierta duración de vida en nevera, el cual puedes también tener adelantado desde el día antes que las madres tienen menos tiempo para cocinar porque están más ocupadas estudiando con sus hijos, pues este plato, este recetita la pueden tener hecha desde el día antes y la pueden en nevera y al otro día cuando lleguen de la escuela simplemente es hacer unos burritos de carne molida con pico de gallo o unas pechuguitas mexicanas y tienen diferentes opciones para hacer con él. Pero lo importante es que lo puedes tener adelantado. Cada cual, ¿verdad? Le da el toque que quiera a la receta, pero nosotros le estamos dejándonos llevar por la receta que trabajamos en el tiburón barangril y con la experiencia que tenemos aquí, que le ha encantado a las personas, las ensaladas de mariscos y le ha encantado todo lo que hacemos con el pico de gallo de aquí. El cilantro es el que le va a dar el toque perfecto y el aroma que el pico de gallo va a tener y lo va a hacer especial porque el cilantro es una especie que tiene un aroma espectacular. Por lo menos a mí me encanta hacer ceceso de cilantro para cualquier tipo de cosa. Pechuga, carne, mojones relleno, corren muy bien con una ceceso de cilantro. Vamos a hacer cecilantrillo. Ya tenemos los vegetales aquí picaditos y tenemos el cilantro. Ahora vamos a ir añadiendo poco a poco la pimienta negra, una cucharadita. Añadimos una cucharada de sal. Yo por lo menos utilizo casi siempre sal de mar porque es más saludable. Y también aquí tenemos el vinagre. Las tres onzas de aceite de oliva. Y el jugo de limón exprimido, tres onzas también. Ya tenemos todo ahí junto. Ahora vamos a pasar a mezclar. Hay que mezclar bien para que todos los sabores entre ellos se puedan mezclar. Y crear el sabor que queremos llevarle a nuestra mesa. Es bien importante a los niños. Hemos tenido la experiencia que hay niños que no les gusta la cebolla. Pues le hacemos una mezcla sin cebolla. Igual en sus casas ustedes lo pueden hacer. Hacen diferentes tipos de opciones. Para sus hijos o sus familiares que no coman algún tipo de vegetal. Igual en el cilantro pueden usar menos cantidad. Pero a la misma vez eso es lo que le da el toque especial. Bueno. Aquí tenemos el pico de gallo. Ya está todo mezclado. Lo vamos a servir en esta copita. Recuerden que estamos en la cápsula de cocina del programa de todo para todos. En el cual vamos a estar todos los domingos. Llevando cápsulas y recetas de cocina. Para que en sus hogares seas un chef especial para tu familia. Eso es lo más importante. Que cuando ustedes tengan estas recetas. Las puedan practicar en sus hogares. Y utilizarlas para diferentes tipos de actividades. O para su propia familia. Y tienes una receta de un chef en tu casa. Pudimos ver lo sencillo que es hacer un pico de gallo. El cual tiene muchas funciones. Aquí lo vamos a platear como si fuéramos a tenerlo para un dip. Lo ponemos un patito en el centralizado. Ponemos un limoncito para decorar. Y una hierbita. Y ya tienes un dip de pico de gallo para tu fiesta. Algo sencillo. Algo que puedes hacer y utilizar para cualquier ocasión. Y que no toma tiempo. Creo que con esta receta. Van a tener muchas opciones y variantes para hacer en sus hogares. Acuérdense que estamos en el segmento de cocina. Del programa de todo para todos. Con el chef Quintana. Directamente desde el tiburón Barangril. Aquí en Cabo Rojo. En el Boquerón. Estamos aquí de miércoles a domingo. Miércoles a viernes abrimos a las 3 de la tarde. Y sábados y domingo abrimos a las 12 del mediodía. Aquí el chef Quintana está para complacerlo siempre. Si no te gusta algo del menú. Y tienes una idea. Tráemela. Que yo te complazco aquí en el tiburón Barangril. En Boquerón. Gracias y nos vemos la próxima semana en el segmento de cocina. El que va a ser tu favorito.